Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Mujeres nuevas, creadoras en la historia Constructoras de nueva humanidad Mujeres nuevas que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Mujeres nuevas luchando en esperanza Caminantes sedientas de verdad Mujeres nuevas sin frenos ni cadenas Mujeres libres que exigen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Fuerte para luchar Y eres nuevas amando sin fronteras Por encima de razas y lugar Mujeres nuevas al lado de los pobres Compartiendo con ellos leche y pan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para amar ¡Gracias!